Muy buenas, San Sebastián. Muchas gracias, aquí estamos con Roberto Delgado de Orquesta. Y no voy a hablar mucho, solo voy a identificar las canciones porque tenemos un tiempo específico para poder tocar y darle la oportunidad también a los otros compañeros que van a tocar. Esta canción que le vamos a interpretar ahora originalmente la grabó Rey Barreto, el gran Rey Barreto, que en paz descanse. Con una letra diferente, le ha hecho un arreglo nuevo. Roberto Delgado tiene una letra distinta, forma parte de todo lo que tiene que ver con Maestra Vida, con todo el desarrollo de esa idea. Y esta canción se titula, en español se titula Arayue, y en inglés se titula Arayue. Y esta canción se titula Arayue, y en inglés se titula Arayue, y en inglés se titula Arayue. Arayue, y en inglés se titula Arayue, y en inglés se titula Arayue. Sus colores son distintos porque reflejan la calma de las cosas que existieron y que aún viven en el alma. Esa es, así es En el aire se respira Solidaria la confianza Que produce una esperanza Confirmada y compartida Así es, esa es La península, la bradilla De Arayuel Esa tierra de Arayuel Esa tierra es paraíso Dios la hizo porque quiso otro edén Esa tierra de Arayuel Roberto Arruina te hablaré De un lado extraño Que en Arayuel no hay desengaño Esa tierra de Arayuel Sus nubes saben a papas Y sus ríos a café Panamá 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 Esa tierra de Arayuel Tú la encuentras mucho, mucho En tus noches Te da la fe Esa tierra de Arayuel Un mar de siete colores Y llanos llenos de flores Esa tierra de Arayuel Ahora quiere decir madrugada Y lluvia Y lluvia Y lluvia Y una encantanada Qué banda suena así Que bonito Arayuel Donde sea que te encuentres De pronto te quedan su hache Que bonito Arayuel Que bonito Arayuel Que el aire se respira Solidaria una esperanza Qué bonito Arayuel Qué bonito Arayuel Que produce la confianza Confirmada y compartida Muchas gracias Y otra vez agradecemos mucho la invitación Oigan, muchas gracias A los fotógrafos Gracias Muchas gracias Queremos dar las gracias A los fotógrafos Gracias por estar acá Al Festival de Jazz De San Sebastián A la familia Delgado Y a su hijo Diego A los colegas De Too Many Zoos Que son de También son de Panamá Queremos saludar a Sassoon A Beberry Que nos ha ayudado Y nos dio Desde el comienzo Hace 20 años Cuando venimos acá Su afecto A Harry Bold Y a Joseph Cosgriff Que no sé Harry Dónde está I hope you're here somewhere A toda la gente La gente de Panamá Que está por aquí Muchas gracias por venir Por supuesto Está Colombia Está Venezuela Perú Ecuador Bienvenidos muchachos Espero que todo el mundo Esté con Visa Ok A nuestro equipo técnico Andrés Nacho Oscar Manolo Vinny David Nosotros tenemos Visa también Esta canción Que le vamos a interpretar ahora Como esto es un festival de jazz ¿No? Entonces la gente cree Que porque tocamos salsa No sabemos hacer otra cosa No, esto es una banda de músicos Nosotros tocamos música Y dentro de la música Que tocamos También tocamos Jazz Y hay una comunicación Muy grande con el jazz En Nueva York De hace mucho tiempo Tengo muchos amigos Y es machito Que grabó a Charlie Parker Mario Bausa Que le presentó A Chick Webb Ella Fitzgerald Etc Tenemos este número La letra es de Norman Gimbal Y la música de Michelle Legrand Mi amigo Tony Bennett Hizo una versión de esto Y nosotros tenemos una Y se titula En inglés se titula Watch what happens Y en español se titula Watch what happens Let someone start believing in you Let him find you Let him find you Hold out his hand And watch what happens Want someone Who can look in your eyes And see into your heart Let him touch you And watch what happens Cold No I won't believe your heart is cold Maybe slow to warm In an evening such as this Let someone with a deep love to give you Give its deep love to you For what magic can see 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 Let someone give its heart Someone who cares like me Oh no one won't believe your heart is cold Oh no one won't believe your heart is cold Maybe just a bit of spray Oh no one won't believe your heart is cold Someone who cares like me 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 Esto es para los jazzistas. Ahora viene la salsita. En la trompeta, Huichy López, el expreso de Guanabacoa. Directamente de Cuba, vía Panamá. En la trompeta, Huichy López, el expreso de Guanabacoa. Ustedes se preguntan, ¿y esa canción? Yo no la conozco. La ex señorita. En su clase de geografía, la maestra habla de Turquía. Mientras que la susodicha, solo piensa en su desdicha. Y en su dilema, ay, qué problema. Y en casa el novio, ensaya, ¿qué va a decir? Seguro que se va a morir, cuando los padres se enteren. Y aunque él salir huyendo prefiere, no llega a esa decisión. Porque esperar es mejor, a ver si la regla viene. Mientras que la gente se enteren. Mientras que la gente se enteren. Cada día, alguien pierde, alguien gana, me maría. Mientras que la gente se enteren. Mientras que la gente se enteren. Todo cuesta. Salgan y hagan sus apuestas, sus gananías. El señor de la casa de alquiler, a pesar de que ya tiene mujer. Ha decidido tener una aventura a los Casanovas. Y le ha propuesto a una vecina que es casada. De la manera más vulgar y descarada. Que cuando su marido, al trabajo se haya ido. Lo llame a él, para él ser su enamorado. Y la señora, que no es boba, se lo cuenta a su marido. Y el tipo decide, cómo no, invitar al atrevido. Y ella lo cita, cuando ha acordado. Y el vecino sale todo perfumado. Con ropa limpia, que su esposa le ha planchado. Y trae una flor que se encontró en el ten de dedo. A los dos. Y en casa de la vecina está el marido. Indeciso. Sobre dónde darle primero. Con un bate de béisbol del extranjero. Eso que dicen Roberto Clemente. Suena el timbre. Ring, ring. Y no es el gran combo. Comienza la segunda del noveno. Ring, ring, ring. Cada día. Alguien pierde al de Cana, Ave María. Ring, ring, ring. Todo cuesta. El borracho está convencido. Que al el alcohol no le afectan los sentidos. Por el contrario, el creen que sus reflejos son. Muchísimo más claros. Y que tiene más control. Por eso el hunde el pie en el acelerador. Sube el volumen de la radio. Para sentirse mejor. Y es chévere. Cuando la luz cambia. Amarilla. Las ruedas del carro chillan. Y aquí vos se crea un James Bond. Decide la luz del semáforo comerse. Y no ve el camión aparecerse en la oscuridad. Vito choque y la pregunta. ¿Qué me pasó? Para la eternidad. Persígnate. Decisiones. Cada día. Alguien pierde, alguien gana, Ave María. Decisiones. Todo cuesta. Al cambiar en sus apuestas, ciudadanía. Decisiones. Cada día. Alguien pierde, alguien gana, Ave María. Decisiones. Todo cuesta. Salgan y hagan sus apuestas, ciudadanía. ¡Epa! Hace unos años hicimos un trabajo. Muchas gracias. Hace unos años hicimos un trabajo. En cierta forma, no fue como pensaba, pero sí, de manera, en cierta forma sí salió así. Con el Gabo, con Gabriel García Márquez de Colombia. Trabajamos un material. Yo, en realidad, fui el que hice la letra. Él no se quería meter en eso porque correctamente dijo que no íbamos a terminar nunca. Así que, de todas formas, este álbum salió y no le gustó a nadie. Nada más que a Gabo y a mí. Y de eso se salvó esta canción que se titula Ojos de Perro Azul. Bien. Bien. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Y de eso se está grabando. Elanostradio. Enriqueñá este, sea, en arcángel. Ayakura L ног Insp covered, US de Perro Azul C 명esi en emo con un centro de la bontradeции. Elanostradio. Trabajamos engregando el control de la �helしたes El Granado del Perro Azul Ojos de perro azul Mirando cínicamente a la ciudad Sonriendo críticamente a la humanidad Juzgando elípticamente a la sociedad Ojos de perro azul Buscando dementemente la realidad Esperando de repente ver la verdad Brillando ominosamente en la oscuridad Paseo que se transforma en fuga Escape que se convierte en cita Se empaña el sentido en nuestra vida Cuando corremos en eterna retirada Que pretendemos tornar en descubrimientos Cada mañana Ojos de perro azul Saltando de rostro en rostro En su soledad En su soledad Midiendo al miedo en distancias Por caminar Queriendo encontrar su casa En lo que no es día Ojos de perro azul Ojos de perro azul En cadenado a un pasado Sin voluntad Sin ser esclavo Tampoco está en libertad Con sueños de perro azul Con sueños que no recuerda Al despertar Mirando a gente que se ha dado a la fuga Viendo a gente que se ha dado a la fuga Viendo a pueblos enteros corriendo En eterna retirada Viendo esa huida Convertirse en cita Pues del encuentro con la verdad Nadie se escapa Aunque te escondas Tras la promesa Que da el mañana Ya eso no alcanza Ojos de perro azul Tropezando por las calles Con la maldad Riendo sarcásticamente Al comprobar Que hoy La mentira es más fuerte Que es la verdad Y a la hora de la verdad ¿En qué color es tu mentira? Explícame que es mejor perder El alma o la vida Mira dónde vas El mundo solo será Del que camina sin miedo Mira dónde vas ¿De qué te vale vivir Siendo por dentro extranjero? Mira dónde vas Vamos cansados De mirar la maldad Del que es más fuerte Mira dónde vas Gente con miedo a vivir Y a la vez Asustante a la muerte ¡Gracias! 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 Pediendo en este mundo el reflejo de una falsa realidad. No es si te pego que sin nuestra ayuda pueda decir la verdad. Mira dónde vas. Dichadores, guerrilleros, peso inútil, lotería. Mira dónde vas. Hipoteca no hay trabajo, carro nuevo y la querida. Mira dónde vas. Y te corriendo por fuera y por dentro en continua retirada. Mira dónde vas. No te tengas miedo el miedo que asustas vivir no vale nada. Muchas gracias. Gabo se los agradece. Yo se los agradezco. Y Colombia y Panamá se los agradecen. Bueno, esta canción que le vamos a interpretar ahora es una canción donde empezamos a... Primero que es una canción sobre temas que no se escriben. Yo siempre me dediqué a escribir sobre las cosas que no escribían otros. Esta canción es sobre el efecto de un divorcio sobre el niño y cómo después de adulto él entiende a la madre, entiende la situación. Cuando uno es niño, uno no la entiende. Esta canción se titula Cuentas del Alma. Uno, dos, tres. Un, dos, tres. Cuentas del Alma. La noche mi mamá buscaba el sueño frente a la televisión Y me pedía que por favor no la apagaran Su soledad en aquel cuarto no aguantaba Aunque jamás me lo confesó Yo niño no entendía su horror Porque uno es joven y no sabe del amor Crecí mirando a mi madre vivir aferrada A una esperanza que la interrumpió muy amargada Dentro de una noche que no acabó Mi madre le ha temido a la noche Desde el día en que se fue mi papá Yo la miro y comprendo que ella piensa Que las cuentas del alma no se acaban nunca de pagar 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 Hoy día comprendo su dolor Y lo terrible que es amar a una ilusión Que está atrapada entre la sombra del pasado Que en las noches se libera y va a su lado Como el fantasma de un amor que no murió Mi madre le ha temido a la noche Desde el día que se fue mi papá Yo la miro y comprendo que ella piensa Que las cuentas del alma no se acaban nunca de pagar 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 ¡Gracias! 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 cubano, César Miró, de la hermana República del Perú, la canción la aprendí de Virgilio Martín, un sonero cubano de Cayo Hueso, Cuba, él le hizo una adaptación al Guahuancó, esta canción originalmente era un vals peruano, es un vals peruano y es una letra, un poema de César Miró, se titula Todos Vuelven y siempre se la dedicamos a todos nuestros amigos que han ido, que se han ido, porque la muerte solo comienza por el olvido, todos vuelven a la tierra en que nacieron, al embrujo incomparable de su sol, todos vuelven al rincón de donde salieron, donde acaso floreció más de un amor, bajo el árbol solitario del pasado, cuántas veces nos ponemos a soñar, todos vuelven por la ruta del recuerdo, pero el tiempo del amor no vuelven más. El aire que trae en sus manos, la flor del pasado, su aroma de ayer, no dice muy quedo al oído, su canto aprendido del atardecer, nos dicen con voz misteriosa, de nardo y de rosa, de luna y de miel, que es santo el amor de la tierra, que triste es la ausencia, que tenga el ayer. Celia Cruz. Todos vuelven. Todos vuelven. Todos vuelven. El recuerdo vive libre, todos vuelven Como una mariposa del pasado, todos vuelven Por un jardín de memorias, todos vuelven Frescas como un aguacero, todos vuelven Van pasando las historias, todos vuelven Padres de madres, barrios y obreros, todos vuelven Todo vuelve y crea el silencio, todo vuelve Nada se pierde en mi Caribe Jerry Rivera, Juan Formel Gabriel García Márquez ¡Feliciano! ¡Feliciano! Marcos Barrasa Habla Marquito Mientras yo peleo con la brisa marina La experiencia de la brisa marina de la brisa marina Adelante Gracias por ver el video 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 And the way Gracias por ver el video 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 Just the way Just the way you look Tonight Just the way you look Just the way you look Just the way you look Gracias por ver el video 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 Y yo soy el cantante San Sebastián Muy popular donde quiera Pero cuando el show se acaba Soy un humano cualquiera Y sigo mi vida Y sigo mi vida Con risas y penas Con momentos malos Y con cosas buenas Yo soy el cantante Y mi negocio es cantar Y a los que me siguen Mi canción vengo a brindar Y un dulce de ver el mundo Y un dulce de ver el mundo Y un dulce de ver el mundo Y tengo un trabajo Hoy te dedico de mejores fregones 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 Recordando a Héctor Lavo Siempre en nuestros corazones Hoy te dedico de mejores fregones Héctor fue la voz de Puerto Rico Y canto en los Nueva York Hoy te dedico de mejores fregones Se nos fue muy jovencito Pero quedan sus canciones Hoy te dedico de mejores fregones Héctor cantaba de nuestras alegrías De nuestras penas y de dolores Hoy te dedico de mejores fregones ¡Héctor! 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 Hoy te dedico mis mejores fregones Hoy te dedico mis mejores fregones Hoy te dedico mis mejores fregones Buena bella y el cantante se escuchan en fiestas y en bodas Hoy te dedico mis mejores fregones ejemplos de un repertorio que jamás pasa de muda Hoy te dedico mis mejores fregones Hoy nos lavo los saludamos en San Sebastián y en Panamá. Hoy te dedico mis mejores fregones Hoy te dedico mis mejores fregones Sigue viva su memoria pues lo bueno no se va Hoy te dedico mis mejores fregones A Héctor le gustaba cuando la gente cantaba A Héctor le gustaba así que cantan esto de vuelta que canten la gente que cantan la gente ¡Gracias! 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 Sí, siempre nos cae el tiempo encima, ¡qué vaina! Bueno, de las estrellas de Fania no podíamos faltar un tema este tema lo organice lo originalmente lo el arreglo de jay chataway que un jazzista y louis ramírez que hizo la música y dice la letra louis lo puso en clave a veces la gente no entiende la cuestión de la del 23 donde va esta canción se titula guan pachanga arreglo arrangement by jay chataway y louis ramírez juan bernardiano y 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 A Benicio Núñez, trombón. En el bongo. Raúl Rivera. Toto. Dibuja a 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 Toto. Va la mujer, refunfuñando, pues no hizo besos con qué comer. Mientras camina del viejo abrigo, saca un revólver. Esa mujer iba a guardarlo en su cartera, pa' que no estorbe. Un 38, Smith & Hueso, el especial, que carga encima pa' que la libre de todo mal. Y Pedro Navaja, puñal en mano, le fue pa' encima. El 10 de enero iba alumbrando toda la avenida. ¡Hizo fácil! Mientras reía el puñal, un día sin compasión. Cuando de pronto sonó un disparo como un cañón. Y Pedro Navaja cayó en la acera mientras veía a la mujer. Que revolver en mano y de muerte herida, ahí le decía. Yo que pensaba, hoy no es mi día, estoy salado. Pero Pedro Navaja cuenta peor. Y créame, gente, que aunque hubo ruido, nadie salió. No hubo curiosos, no hubo preguntas, nadie lloró. Solo un borracho con los dos cuerpos se tropezó. Coyó el revólver, el puñal, los besos y se marchó. Y tropezando se fue cantando desafinado. El coro que aquí le traje y da el mensaje de mi canción. ¿Qué dijo San Sebastián? La vida te da sorpresa, sorpresa te da la vida. Pedro Navaja, matón de esquina, quien a hierro mata, a hierro termina. La vida te da sorpresa, sorpresa te da la vida. Maliente pescador, malanzuelo que tiraste. Y en vez de una sardina, un tiburón enganchaste. La vida te da sorpresa, sorpresa te da la vida. Porque la vida es una tómbola, tón, 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 bola. La vida es una tómbola, una vez lo canto. La vida te da sorpresa, sorpresa te da la vida. Si el año ha pasado todo, no sobraba el año que viene, no faltando. Arreglo de Luis Perico Ortiz, de Puerto Rico. La tierra de Roberto Mano de Piedra Durán. La vida te da sorpresa, sorpresa te da la vida. Ocho millones de historias, tiene la ciudad de Nueva York. La vida te da sorpresa, sorpresa te da la vida. Como me decía mi abuelita, el que de último ríe se ríe mejor. La vida te da sorpresa, sorpresa te da la vida. La tierra de Simón Bolívar y de Caetano Velozú. La vida te da sorpresa, sorpresa te da la vida. Borracho abro el callejón de repente. La vida te da. En la opción de Nueva York, dos personas fueron encontrados esta madrugada. Los cargos y vida de Pedro Barrios y Josefina Wilson. Fueron hallados en una de las calles adyacentes de la sección de Lower East Side. Está bajo Manhattan, en la avenida Saide. Muchísimas gracias a todos, Roberto Delgado y Orquesta.